Le fui poniendo un poquito de amor La fui abrigando en mi alma Y en el invierno dejaba calor Para que no se dañara Ni aquella flor, hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que nadie le robe el color Para que nunca se vaya De aquella flor surgieron tantas cosas Nació el amor que ya se había perdido Y con la luz del sol se fue la sombra Y con la sombra la distancia y el olvido Le fui poniendo un poquito de amor La fui abrigando en mi alma Y en el invierno le daba calor Para que no se dañara De aquella flor, hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que siempre esté cerca de mí Para que nunca se vaya Para que nunca se vaya Para que nunca se vaya Me fui brindando cariño un poquito de amor Para que nunca se vaya Y en el invierno lleno mi jardín de color Para que nunca se vaya Teo, 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 teo E-O-E-O E-O-E-O E-O-E-O